En conmemoración al Día Mundial Sin Tabaco, la OMS hace un llamado a todos los países del mundo para que se preparen para implementar el empaquetado neutro de los productos de tabaco. Lo que pretende es reducir la demanda de atractivos en los empaques, logotipos, colores, imágenes e información promocional a excepción del nombre de la marca y del producto, con el fin de aumentar la eficacia de las advertencias sanitarias. ¡Viva mejor sin humo! ¡Gracias!